Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Petitán de la cima Matando canada de toro teía Petitán de la cima Matando canada de toro teía Le Hip-Hopo, pa. Un loop-un fundamento Aglo de la vista M Titan Mú叫os Extreme